Esta noche es bella, con luna y estrella A ritmo de mi cumbia, cumbia no tornal A ritmo de mi cumbia, cumbia no tornal No hace falta el vino, ni tampoco velas La luna y las estrellas nos alusarán La luna y las estrellas nos alusarán Esta noche es bella, con luna y estrella A ritmo de mi cumbia, cumbia no tornal A ritmo de mi cumbia, cumbia no tornal No hace falta el vino, ni tampoco velas La luna y las estrellas nos alusarán La luna y las estrellas nos alusarán Era una playa, el sonriaba, morena de mi vida La tarde que te conocí, ilusionado me quedé de tu mirada Enamorado y solo me quedé sin ti Era una playa, el sonriaba, morena de mi vida La tarde que te conocí, ilusionado me quedé de tu mirada Enamorado y solo me quedé sin ti Si yo pudiera estar a tu lado, yo encontrar Felicidad, yo de ti me quedé Enamorado, yo quisiera volver a encontrar Si yo pudiera estar a tu lado, yo encontrar Felicidad, yo de ti me quedé Enamorado, yo quisiera volver a encontrar DJ Boy, mezclando en vivo, pura música ligadita Una tras otra Hay un nuevo ritmo, rima tropical La gente lo siente, no sé qué al bailar Se baila muy fácil y muy peculiar Moviendo caderas, todos a gozar Tenemos un sillito, lindo, fácil Pa' tocarlo, pa' bailarlo Los nuevos nuevos, de la cumbia Cumbia de mi tierra, para ustedes Cumbia de mi tierra, con la fórmula A bailar mi ritmo Necesitarás, mover las caderas Sin perder compás Tan fácil bailarlo Te divertirás Los chicos y grandes Todos por igual Rima de chiquito, tan fácil Más fácil pa' tocarlo, pa' bailarlo En los nuevos nuevos, de la cumbia Cumbia de mi tierra, para ustedes Más fácil bailar mi ritmo Fácil pa' tocarlo, pa' bailarlo En los nuevos nuevos, de la cumbia Cumbia de mi tierra, para ustedes Pero mira como luce su figura Cómo mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina en la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegría al corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mira nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachangón Estás escuchando puras mezclas Mamalonas en vivo con Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava Para salir a pasear Empieza que cualquier detalle La ridiculizará Que la falda está muy corta Que prefiere un pantalón Que con esa mini falda Pensarán que es de lo peor Que ve muy grande su boca Con ese lápiz labial Va de nuevo al tocador Y se lo tiene que cambiar Que el color de los zapatos No va nada con el top Y una blusa más clarita Le combinaría mejor Y las manos no le lucen Como un yaza natural Va corriendo por esmalte Si las empiezas a pintar No va nada con el fondo Múmedo por esmalte Ponte a bailar, ponte a bailar, ponte a bailar así Ponte a bailar, ponte a bailar, ponte a bailar así Ponte a bailar, ponte a bailar, ponte a bailar así Ponte a bailar, ponte a bailar, ponte a bailar así Ahí viene el chaparro, se pone a bailar Con esa gordita, se pone a bailar También la mesera, se pone a bailar Y los borrachitos, no pueden bailar A bailar, el ula 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 A gozar, el ula 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 A bailar, el ula 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 A gozar, el ula 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 El ula 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 es un baila todo da Los bailan los chiquillos, no más para jugar Los bailan los gorditos, no más para adelgazar Y los gozan todo el mundo, porque de moda está Mirando el ula ula tú no debes bailar Para que tu cintura empiece a adelgazar Por eso yo te invito, yo te invito a bailar El ula 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 que de moda está Ay, ay, ay Muevelo, muevelo, muevelo Así, así, mira, mírame, mírame cómo lo hago Ay, ay, ay La historia que yo estoy contando Yo he vivido de vez en cuando La historia que yo estoy contando Yo he vivido de vez en cuando La vida que yo llevo con los animales Y sobre de mí caen todos los males La vida que yo llevo con los animales Y sobre de mí caen todos los males Música Sácate el perro, pepe Que ya mojó todo el tapete Sácate el perro, pepe Sácatelo también tú vente Sácate el perro, pepe Aprocalé porque se mete Sácate el perro, pepe Que ya me tiene hasta el copete Chiquilla cariñosa Me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa Me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me lleno de emoción Música 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 Ahí le voy a poner La cascarita A ver si resbala A ver si resbala La cascarita La cascarita La cascarita De los otros sabores A ver si resbala A ver si resbala A ver si resbala Por eso ando buscando Baja por otro lado A ver si resbala Sin cuento lo que siempre he deseado Quiero saborear Yo quiero saborear Con unos melones Yo me dejo formar Quiero saborear Yo quiero saborear Si están bien turbosas No me caerían tan mal Quiero saborear Yo quiero saborear De color rosita Son más a todo dar Quiero saborear Yo quiero saborear Si están bien turbosas No me voy a quejar Y si es que por ahí bailando Anda el señor Pimientón Le gusta mucho el relajo Y también el vacilón Que le gusta mucho el baile Es su mera diversión Si le tocan una cumbia No se diga un danzón Que por ahí viene Que por ahí va El señor Pimientón Sacando pasos Bailando va El señor Pimientón Es muy carita y juguetón El señor Pimientón Muy pistireto y bonachón El señor Pimientón Y si es que por ahí bailando Anda el señor Pimientón Le gusta mucho el relajo Y también el vacilón Se la da de muy guasón Y es un poco fanparrón Le gusta andar en Guateques Dándose su reventón Que por ahí viene Que por ahí va El señor Pimientón Sacando pasos Bailando va El señor Pimientón Es muy carita y juguetón El señor Pimientón Muy pistireto y bonachón El señor Pimientón Al principio me gustabas Por tu linda cabellera Pero no pensé que fueras Una chica tan coqueta En la fiesta del mercado Me fijé y me atras bailabas Te miré que coqueteabas Con los chavos de la orquesta Me dijeron que te vieron Salir con Eni González Y después que con Daniel Del grupo Tropa F Y que luego te miraron Bailando con Galica Aranza Y después a Verchambora Te promete un casamiento Y por eso no te quiero Bueno Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero Bueno Porque dicen que eres musiquera Toma la baila mi cumbia Toma la baila con sabor Toma la baila mi cumbia Toma la baila con sabor Toma la baila con sabor Ya comenzó esta fiesta Muy alegre Con la música sabrosa De Pio Sol Voy a bailar esta noche Sin pararme Entre la gente guapachosa Con amor Toma la baila mi cumbia Toma la baila con sabor Toma la baila mi cumbia Toma la baila con sabor Toda la gente Toda la gente levanta sus manos Con el estilo Con bachero tropical Así se mueven las caderas Pa' delante Así se mueven las caderas Para atrás Como la baila mi cumbia Como la baila con sabor Como la baila mi cumbia Como la baila con sabor Estás escuchando puras mezclas Mamalonas en vivo Con DJ Boy Vengo a bailar esta cuña Pero no quiero bailarla solito Dicen que viene preciosa Voy a ver si la baila conmigo Y el amor que yo tengo por ella Yo no lo puedo apreciar Cuando la ve y me tiembla mis piernas Y el gran gusto me hace cantar Quiero la preciosa Es un amor que me trae bien loco Quiero la preciosa Me siento alegre cuando la toco Quiero la preciosa Yo me imagino abrazando contigo Quiero la preciosa Linda morena Vente conmigo Mira nada más Mira nada más Quiero la preciosa Yo te la quiero desabotonar Esa ropa se dice que tú te pones Como la quisiera desabrotar Que tú te pones conmigo Yo te la quiero desabotonar Siento algo que remueve un ritmo ¿Quién me hace bailar? ¿Quién me hace bailar? Todo su pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila esta cumbia Mueve Mueve la cintura Todos Las manos en alto Y grite Grite con locura Baila Baila esta cumbia Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Siento algo que me mueve Un ritmo Que me hace bailar Todos Vamos a gozar Baila Baila esta cumbia Mueve Mueve la cintura Todos Las manos en alto Y grite Grite con locura Mueve la cintura Cuando se baja el sol El ritmo me pega de repente Cuando se baja el sol El ritmo me pega de repente La luna y las estrellas Me siguen la mía donde quiera La luna y las estrellas Me siguen la mía donde quiera Buscando mi bailadora Para bailar esta cumbia Buscando mi bailadora Para bailar esta cumbia Oh 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 Todos griten con locura Si estás gozando esta cumbia Si estás gozando esta cumbia Bailalo, bailalo, gózalo Gózalo, gózalo, báilalo Báilalo, báilalo, gózalo Gózalo, gózalo, báilalo Báilalo, báilalo, gózalo Gózalo, gózalo, báilalo Báilalo, báilalo, gózalo Gózalo, gózalo, báilalo Con este ritmo Con este ritmo que te tengo Todos vamos todos a bailar Con este ritmo Con este ritmo que te tengo Todos vamos todos a bailar Bien sexy, sexy, mueve tu cuerpo Sexy, sexy, mueve la cadera Sexy, sexy, mueve tu cuerpo Sexy, sexy, mueve la cadera ¡Dominio! Soy de Aquimerito, Durango Donde nace el Alacán El concierto venenoso para el que quiera probar Soy de Aquimerito, Durango Donde nace el Alacán El concierto venenoso para el que quiera probar Vienen todos a la que se que ya ha comenzado Agarren a su pareja, no lo piensen más Ese ritmo que les trago su ritmo Palao, vamos todos a movernos como Lala Y moviendo una currita para arriba y para un lado ¿Cómo se mueve la Alacán? El Alacán, el Alacán, el Alacán El Alacán, el Alacán, como se mueve la Alacán Y baila la Alacán, el Alacán, el Alacán, el Alacán El Alacán, el Alacán, el Alacán, el Alacán, y el Alacán Sí, 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 morena, báilale, báilale Bombia de los pibs con ritmo original y muy buena pa' gozar Bombia de los pibs que viene por tu roca para sacar la vaí Ten cuidado con los pibs que traen este nuevo ritmo que te sacará a bailar Los pibs son unos vatos locos que vienen del aguilón y te van a susacar Bombia de los pibs con ritmo original y muy buena pa' gozar Bombia de los pibs que viene por tu roca para sacar la vaí No te pides a tu roca ni le pongas mini falas ni tacones pa' bailar Porque los pies quieren buscar las roquillas maloquillas pa' sacarlas a bailar Bombia de los pibs con ritmo original y muy buena pa' gozar Bombia de los pibs que viene por tu roca para sacar la vaí Bombia de los pibs con ritmo original y muy buena pa' gozar Bombia de los pibs con ritmo original y muy buena pa' gozar Bombia de los pibs con ritmo original y muy buena pa' gozar Bombia de los pibs con ritmo original y muy buena pa' gozar La cumba que yo traigo es universal Se baila así, así, así Se baila así, se baila así, se baila así, así, así Muéve tu cuerpo, muévelo pa'ca Mueve tu cuerpo, muévelo pa' allá Mueve tu cuerpo, échalo pa' acá Mueve tu cuerpo, muévelo pa' allá Se baila así, así, así Se baila así, así, así Se baila así, se baila así Se baila así, así, así Y seguimos con las manos Arriba y arriba y arriba y arriba ¡Cumbia! Estás escuchando puras mezclas Mamalonas en vivo con DJ Hoy DJ Hoy, de Luis Marín Ae, timbalero, esto es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, esto es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Este es la cumbia que traigo yo Este es la cumbia, cumbia del sol Este es la cumbia que traigo yo Este es la cumbia, cumbia del sol Ae, timbalero, esto es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, esto es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Este es la cumbia que traigo yo Este es la cumbia, cumbia del sol Este es la cumbia que traigo yo Este es la cumbia, cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Este es la cumbia, cumbia del sol Y me gusta a mi Porque tiene el movimiento que Porque tiene el movimiento que Se baila así como yo Mírame, muévete Para allá, para acá Ahí está conmigo si me gusta a mí Ahí está conmigo si me gusta a mí Porque tiene movimiento que Porque tiene movimiento que Se baila así como yo Mírame, muévete Para allá, para acá Y llegó y suelta la compa que suene A ella le gusta lo que tengo yo A ella le gusta lo que le hago yo A ella le gusta lo que le hago yo A ella le gusta que la bese yo A ella le gusta lo que tengo yo Caballos Todas las manitas de la gente quiero ver Moviendo pa'l lado, pa'l otro también Todas las manitas de la gente quiero ver Moviendo pa'l lado, pa'l otro también Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás bailando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás bailando Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Ven a bailar Ven a gozar Gozalo Gozalo, gozalo Gozalo, gozalo Ven a bailar Ven a gozar Caballos ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Ven a bailar Ven a gozar Gozalo, gozalo Gozalo, gozalo Ven a bailar Ven a gozar Hey, 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 hey Gracias.